¿Cómo andan? Buen día. Hola. Buenos días, buenos días. ¿Qué se cuenta? Bueno, gracias por invitarnos. No, bienvenidos, bienvenidos al estudio del ECO TV Radio, esta experiencia que estamos tratando de mezclar lo que es un poco la magia de la palabra, la tecnología de la imagen, todo potenciado con las redes sociales, que es el medio de comunicación hoy en día, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Gabriela Fripp, la amiga Susana Vela y Renzo Martínez. ¿Cómo dicen que les va? Bien, bien, Gabriela. Gracias por invitarnos. Bueno, y acá estamos nosotros tres que somos integrantes de la Agencia de Desarrollo de Colonia del Oeste, Renzo Martínez, como le presentaste, es el presidente, Gabriela Fripp, la secretaria, y quien les habla, Susana Vela, como tesorera, ¿no? Y formamos esta Agencia de Desarrollo con el fin de, y con la premisa del desarrollo turístico interno y externo para la ciudad de Carmelo y valorizar más Carmelo, ponerla en, puesta en valor de lo que fue Carmelo como ciudad turística. ¿Cómo ven esto que decía Alejandra sobre que hay que trabajar mucho más, que queda mucho espacio para que Carmelo podría dar muchísimo más? ¿Coinciden? ¿Les parece bien? A ver quién quiere. Personalmente yo estoy muy de acuerdo. O sea, realmente trabajamos, habemos de repente muchas personas que trabajamos, pero siempre se puede más y dentro de las cosas que nosotros estamos viendo, siempre estamos tratando de fomentar, crear, proponer y demás. Acerca un poco más el micrófono rezo, así, ahí está, así, así, se puede escuchar bien. Gabriela que habla despacito, naturalmente. Son mejoras no solo para el crecimiento local, a ver, la Agencia de Desarrollo se creó con el foco único de expandir, fomentar el crecimiento local, siempre vinculado o haciendo foco hoy en día como primordial en el turismo. Porque creemos justamente que hace falta mucho todavía, que no estamos preparados, si bien tenemos la multimodalidad de acceso a Carmelo, porque tenemos agua, aire, tierra, todo, pero bueno, ¿qué hacemos si vienen 1.500 personas, 2.000 a Carmelo? No estamos preparados. La realidad es que no estamos preparados, desde, no sé, hermosear las calles, paisajismo, iluminar los árboles, rampas para las sillas de rueda, mejor acceso, como decís vos, las calles mismas. O sea, hay mucho, muchísimo por hacer. Somos nuevos, en esto tenemos que ir de a poco, vamos a ver si focalizamos en un par de proyectos que, bueno, que tengan impacto, más que tengan impacto, que sean útiles, no solo para la población, sino para el turista, no solo del Uruguay, también nuestra idea está poder viajar a Argentina o a Brasil, esto que decía Alejandra es muy cierto, quizás no está bien difundido tampoco del todo afuera. Entonces, hoy por hoy, por suerte, nos están eligiendo muchos turistas y lo estamos viendo, los estamos recobrando, pero a ver, vos lo viste al igual que yo al Atracadero hace años, cuando teníamos doble fila de yates. Por suerte, este turismo, no voy a decir que estuvimos igual, pero bueno, anduvieron creo que 70. Fue un buen inicio, fue un buen reinicio. Y se notó en Carmelo. Exactamente. Esas embarcaciones ya se notaron en Carmelo. Y bueno, la idea justamente es poder ser un granito de arena en todo esto, siempre trabajando en conjunto, ¿no? Nosotros si bien somos privados, con instituciones públicas y privadas. ¿Cómo surgieron ustedes? ¿Cómo se juntaron? ¿Qué los motivó? ¿Cómo arrancaron? Dijeron, che, vamos a hacer esto, pero me parece que hay que promocionar el turismo. Arrancamos vos, arrancó yo. En realidad arrancamos como grupo, el grupo pro destino existe, pro destino Carmelo desde hace tiempo. En realidad lo que hicimos con esto fue como quien dice legalizar para tener personería jurídica para poder presentarnos y postular a proyectos, no para nosotros, para mejorar Carmelo. Hay muchos proyectos y fondos hoy que de hecho ya estamos en reuniones directamente con la gente de Montes del Plata, con la gente del Ministerio de Energía, hay muchas cosas de INEFOB, traer capacitaciones, o sea, tenemos como muchas cosas en el conjunto de ideas, locas o no locas, en realidad son de mejora. Y bueno, al tener personería jurídica también nos abre otro abanico para poder postular proyectos o mismo de repente una empresa pequeña, un emprendedor quiere postular a tal cosa y justo precisa que para postularse sea una asociación civil y no puede, para eso está la Agencia de Desarrollo. Nosotros estamos para ayudar también a que la gente se pueda desarrollar y expandir. Ya te digo, como somos nuevitos no tenemos oficina física hoy todavía. Viste que hoy casi ni hacen falta ya las oficinas físicas, con toda la web, la gente se comunica por Instagram, por Facebook, porque están todos más o menos con un teléfono y eso más o menos se arregla. Pero, ¿cuál es su proyecto de desarrollo ahora? ¿Por dónde pasan las acciones que están tomando? ¿Se consolidaron, consiguieron la personería jurídica? ¿Y ahora por dónde va? Bueno, en primera parte, gracias por haber estado en aquel momento cuando lanzamos la agencia. Gracias por esta invitación y bueno, para todas las personas que nos escuchan también. También, cuando empezamos al cuento de atrás, fue en una reunión con la dirección de turismo. Yo hacía mucho, pero muchos años no participaba. Y Susana me hizo un par de invitaciones que no quería asistir. Bueno, asistí ese día y a raíz de eso, para hacerlo breve, se conforma lo que es Pro Destino. Y en su momento empezamos a ver, y todo el mundo, como tirando las pálidas de que ya se había armado comisiones, que ya se había armado esto, que todas se destruyeron. Sí, es bravo, Carmelo. Ahí va. Entonces, si mal o bien, nosotros tenemos ideas diferentes, pero creo que más allá de tener las ideas, siempre buscamos un propósito. Entonces, eso es bueno. Cuando son las tres ideas diferentes, como es que decís vos, Gaby, siempre, nos potenciamos mal o bien. Así que, eso por una parte. Entonces, de ahí, para que no se disolviera, como se hizo en otros momentos, se creó la Agencia de Desarrollo del Oeste. Del Oeste, sí, no es solamente Carmelo, no es solamente el desarrollo local de Carmelo. También está Palmira, Conchillas, Ombúes, Campana. La idea es potenciarnos entre ciudades o pueblos y, justamente, vinculado al turismo, hay mucho por hacer en Conchillas, hay mucho por hacer, de repente, en Ombúes. Palmira, todos sabemos que tenemos uno de los puertos más grandes. Y bueno, también, está a Punta Gorda, como turismo cultural histórico. A ver, hay mucho, y la idea es justamente, sí, catalizar esto, bueno, poder compactar, por llamarlo de alguna forma, que todos tengamos la misma información y complementarnos entre nosotros todo el oeste de Colonia. Como bien decía Renzo, arrancó con dirección de turismo. Turismo siempre estuvo presente. Sí, señor. Y bien. Hay un muy buen trabajo que ha realizado Martín de Freitas, yo lo conozco hace muchos años. La verdad que ha realizado un muy buen trabajo al frente de la dirección de turismo. También, este, la gente de Colonia. De cualquier forma, como siempre me sale la beta localista, digo, che, se acuerdan un poco de Carmelo a veces cuando hacen las promociones, ¿no? Díganme si a ustedes no les parece lo mismo o no. Pero en ese sentido me parece que han trabajado bien. Yo el otro día puntualizaba, por ejemplo, a ver si ustedes coinciden o no, que me pareció que vinieron muchos yates, muchas embarcaciones, que capaz que habría que haber hecho un poco antes de promoción institucional, digo, ya sea el gobierno nacional o la intendencia, sobre las bondades del atacadero de Carmelo para unos días antes de Semana Turismo haberlo tenido, por lo menos en las redes, qué sé yo. Sí. ¿Viste? Como que a veces me da ese localismo, che, se olvidan de Carmelo a veces, ¿eh? ¿No les pasa a ustedes o no? ¿O yo estoy equivocado? Pero mismo, Gabriel, a ver, por ejemplo, una de las cosas que nosotros lo hacemos, este, y no es que lo hacemos, cuando vamos a un lugar vamos con folletería de todos. No es que vamos solo con... No, no, claro. Pero, por ejemplo, el otro día con Susana, este, compartimos una mañana repartiendo folleto y dándole la bienvenida a cada turista que llegó ahí, ¿está? El puerto en sí ahí no tiene folletería de lo que es Carmelo, este... Exacto, exacto. Las tienen que hacer ustedes, exactamente, a partir de la iniciativa. Pero más allá... Sobre esas cosas básicas estamos hablando, ¿no? Más allá... Pero no quiere decir que esté mal, quiere decir que capaz que nosotros mismos no la pedimos, entonces como nadie la pide, tampoco la hacen, ¿no? Ahí va, por ejemplo, el aeropuerto, está, de Carmelo, este, sí tuvo acercanías con nosotros, con la agencia, y bueno, y se les llevó mucha folletería para que pudieran, este, difundir, incluso, este, se le largó un par de promociones para trabajar también con nosotros, o sea, de algún pasajero que venga a comer, Gaby le hace un descuento, Susana la ruta al vino, yo también lo mismo en el tema del alojamiento, este, y referido al otro, este, anterior, antes que se me pase, si mal o bien nosotros hemos presentado muchos proyectos en el municipio, ¿está? Si mal o bien, tenemos que equivocarnos para aprender, y, lógicamente, si no... Y a veces nos tardan mucho tiempo algunas cosas, que, este, por ejemplo, un tema de no hace mucho fue el tema Motorhome, ¿está? Pero como no está el ordenamiento territorial bien claro, ahí va, entonces, este, eso, entonces perdimos seis meses en un proyecto de gastando tiempo y energía para algo que después no va a tener. Bueno, primero, es muy importante que esté, a mí me parece que es muy importante que Carmelo tenga una institución así, es muy importante para, fundamentalmente para aquellos que, como yo siempre digo, que soy un converso en materia de turismo, este, hemos aprendido que el turismo es una necesidad fundamental para el desarrollo de Carmelo, ¿verdad? De la misma forma que hemos dicho, la otra vuelta conversando con, con este, con Mariela Suizarreta acá, decía, bueno, el paradigma de Carmelo cambió en materia de turismo, porque antiguamente eran los yates, el casino, el atracadero, y ahora es un complemento más, yo diría que ahora el paradigma está más volcado hacia lo que es el turismo de bodega, la cuestión de la traída de extranjeros, todo lo que es la estadía en las bodegas, la degustación de vino, parece que eso ha cambiado. Y que estén ustedes, para mí es fundamental, es muy importante para Carmelo, me parece. En ese sentido, bueno, cómo van a encarar, este, la tarea de decir, che, miren que estamos acá, tírenlo con algo, mándenlo con cosas, ¿cómo es eso? ¿Cómo la llevan adelante? Y esa, bueno, Gabriela se ríe. Y sí, es muy difícil. Ay, hemos hecho muchas cosas, Gabriela, lo que pasa es que se me vienen muchas cosas. O sea, puntualmente con eso, mirá, justamente estamos trabajando fuerte en un proyecto, en una guía comercial turística, abocados a esto que vos decías, no hay un folleto, no hay nada. Bueno, en esta primer tirada nos reunimos esta semana con la empresa que lo va a hacer, lo hace la empresa IADECO, vamos a estar visitando todos los comercios que quieran formar parte. La idea es que estén los datos básicos, no sé siquiera básicos, de turismo cultural, un poquito de historia de cada plaza que esté y demás, la guía de comercios y de servicios, incluido ahí ya el calendario anual de los eventos anuales que tiene Carmelo, que no están en ningún lado, al menos los que nosotros sabemos, habrá muchos más después y ojalá haya todas las semanas uno, pero bueno. Los principales tienen que estar. Los principales tienen que estar, o sea, cosas básicas, eso ya estamos encaminados con eso y la idea nuestra es, si bien salen 10.000 tiradas en los primeros ejemplares, obviamente que todos los comercios, las líneas de fuego lo puedan tener, llámese farmacias, pisteros, los comercios y demás, porque a veces hay una realidad también. Vos turista, de repente un día venís y parás y decís, ¿qué tengo para hacer? Y no, acá nada. Me ha pasado, lo he escuchado, y de repente no es maldad, ni mucho menos, ni desinterés, la gente no está informada. En cambio, si la persona tiene ese folleto, con que dé el folleto, ya está. Y es leerlo nada más, como que se le sepa de un paneo, de todo lo que se puede hacer a nivel cultural, a nivel paseos y demás. Estamos con las bodegas, obviamente, todos sabemos que está la ruta de la bodega, es el llamador número uno, pero hay muchas otras cosas más. Hay gente público también que viene, que no es de la bodega, que le interesan otras cosas y están, bueno, que pueden estar informados. Esto que decías, el casino cerró. Bueno, está bueno que de repente nosotros, porque somos de acá, podemos saber mal o bien cuáles son las camas o los lugares que tenés para dormir, pero la gente no sabe. Y por más que busquen, a veces algunos sí están presentes en las redes y otros no. Focalizando todo y concentrando en eso e ir llevándolo a Argentina, al mismo Delta, nuestra idea podría ir y dejarlo, por decirte, te digo Delta porque es la empresa que hemos hablado y es la que sale. Y hemos estado en reuniones, Renzo ha estado en reuniones con él, ahora vamos a tener otra reunión con él, con el dueño de Delta, justamente para poder fomentar paquetes y demás, traer gente. Leonel sabe, porque lo hemos hablado con Leonel Falcón, el dueño de Líneas Delta, y lo ha manifestado acá que el problema que ellos tienen es el de la conectividad con Montevideo. La conexión con Montevideo es lo que le permitía a la empresa ser medianamente rentable porque venía gente de Montevideo todos los días. Y ahí, desde esa idea, nosotros hemos promovido mucho y lo hemos insistido mucho desde el impreso, desde el Semanario ILECO y desde acá también, el hecho de que ante la situación cambiaria, la vecina Olilla, el Estado, no digo la Intendencia, no digo el Gobierno, el Estado, debería tener un subsidio para esa empresa de transporte que pudiera ser la conexión Montevideo-Carmelo. Todos los días tendría que haber una empresa. Sí. Porque es la forma de que tiene la empresa, que tiene Líneas Delta, o la que sea, de sobrevivir, porque solamente con la gente que viaja de Carmelo, esa empresa no sobrevive. No sobrevive. Le pasaba a Casiola, Casiola sobrevivía. ¿Qué pasa? Hoy, Líneas Delta, ya te digo, lo ha dicho Leonel acá, por eso yo lo repito, pero no puede bancar la conexión con Montevideo, por la diferencia cambiaria, no la pueden bancar. No, claramente. No la pueden bancar. Entonces, hoy no pueden traer gente de Montevideo a venir a la lancha. Bueno, ahí es donde debería estar el Estado. Ahí es donde debería estar el Estado, subsidiando una conexión de Montevideo con Carmelo, durante todos los días, hasta que la situación cambie, y vos, mirá que ahora la podés pagar vos, ahora bancala vos. Claro. Pero, desde el punto de vista histórico y cultural, es muy importante que Carmelo tenga la línea con Tigre. Es muy importante porque no unen lazos históricos. Hay gente que todavía se va a atender a los hospitales de Buenos Aires y no va a Montevideo. Hay gente que todavía... Digo, Marcelo Vicaca se pasó una vida trayendo remedio de Buenos Aires a la gente. Una vida se pasó. Porque era más fácil, históricamente, era más fácil ir hasta Tigre que ir hasta Montevideo. Exacto. Entonces, esas conexiones culturales históricas no se deben perder. Y por eso la línea Delta, la línea de colección de Montevideo, de Carmelo con Tigre, es mucho más importante que solamente el negocio de la lanchita. Es mucho más importante desde el punto de vista cultural. Y esas cosas tendrían que tenerlas presentes el Estado, en general, digo, el Estado, ¿no? Para ayudar. Globalizando. Globalizando. El Estado en general. Y tiene que haber, por eso ustedes son muy necesarios, gente que pinche un poco y que diga, che, muchachos, a ver si se pone la opina y colabora con nosotros. No sé cómo lo ven ustedes. Me encantó la idea. Seguimos, rezo, seguimos, Susana. No, no, esa idea del Estado podría subsidiar. Hay cosas, pero aparte, Gabriela, ha subsidiado durante 40, 50 años las líneas de buquebus en Colonia. Todo el Estado siempre ha subsidiado. No es que es un invento. ¿Por qué Carmelo no? No había quien lo pida. Es como yo digo a veces, yo a veces digo, ¿por qué Carmelo no? Exactamente. Entonces, no, de verdad, muchachos, la tarea que tienen ustedes... A veces hay intereses creados que no dejan crecer a Carmelo. Bueno, pero... Que no dejan crecer. Perdón, otro dato no menor. Es una pelea que hay que dar. Sí, sí, sí. Y es una pelea que tendremos que dar. ¿Qué va a ser? A ver, esto lo vamos a hacer, vamos a proponernos, vamos a ver por qué medio, por cuál de todas las ramificaciones que tiene el Estado podemos llegar, pero lo vamos a hacer. Porque está bueno esto que decís. Bueno, pero viendo esto que justamente no se llega a llenar la lancha, todos sabemos, nuestra idea fue poder hacer esto, reunirnos. Bueno, volvamos con el responsable de la empresa, a ver si podemos generar paquetes accesibles para todos, para que ellos puedan cruzar y por lo menos llenar la lancha, que Carmelo tenga flujo. Pero ya te garantizo que la gente va a abrazar porque están haciendo paquetes turísticos para ver si pueden sortear esta situación económica difícil que tienen hoy los dos países. Y a él le ayuda, a la empresa de la, y a nosotros, Carmelo, como le da, nos ayuda, claramente. Por ejemplo, es el segundo influencer que se trae a través de Delta haciendo promoción en Carmelo, que hoy, referido a lo que vos dijiste, hoy pasa mucho por ahí, muchísimo. Olvidate, olvidate. Yo recién hablaba con un amigo, yo tengo 7, 8 radios en casa, hace 5, 6 años que no prendo una. Y la debe pasar a ustedes también. Todo el mundo mira el internet, escucha el internet, lo miramos en el celular. Obviamente que tenés que traer influencer. Obviamente que sí, tenés que traerlo, y tenés que ir a buscarlo, tenés que traerlo, y tenés que tratar de mostrarle la cantidad de cosas bellísimas que tiene Carmelo. Sin duda. Y por la tendencia. En base a esto, siguiendo con el otro lado, si bien ya estamos en, no sé ni cuándo vamos a viajar, pero vamos a ir esta próxima semana o la otra, justamente a reunirnos con Leonel por ese tema. Lo de la guía ya está encaminado. Y ya tuvimos reunión que ya te habrás enterado. ¿Cuándo fue? Estuvo, estuvo. Estuvo, estuvo. Sí, sí, con Cacel. Con Cacel, con el Consorcio Argentino de Embarcaciones, que ese es otro público argentino. También está interesado en Carmelo. Y bueno, están como así en la expectativa, esperando que tengan la totalidad del canal dragado, para poder generar de repente un evento náutico. Y ellos se vienen todos de allá. ¿Sabés el movimiento que es para Carmelo? O sea, y... Es un consorcio de 1.500 socios que tiene. 1.500 embarcaciones más... O no sé, un 1% nosotros ya no sirve. Una cosa que no es menor que lo decía ahora esta chica Cuelo, el tema del audelar en Carmelo. Si mal o bien, ya hay conversaciones y ya hay... Eso no sería un detalle menor para el comentario que ella hace, ¿no? Totalmente. El otro día yo me crucé, el día de uno de los días de la fiesta de la UBA, me crucé con un brasilero que andaba acá. Y si no estaba la fiesta de la UBA, no tenía nada que hacer. Dice, me voy a la fiesta... Paso la fiesta de la UBA toda la tarde y me entretengo, porque si no, no tenía otra cosa que hacer. Y le encantaba a Carmelo. Pero tenés que generar espectáculos todos los fines de semana. O atractivo, paseos, también tenemos la idea. Ahí te voy a decir algo, Gabriel. Y no son para la gente. No, en sí, ¿sabés cuál es el tema en sí? Que es un tema que nosotros lo hemos venido conversando. O no hay nada, o hay 50 cosas. O hay 50 cosas juntos. Entonces, digo... No, no, no. A ver, entre todos los trabajos que van a tener, van a tener que lidiar con la peculiaridad que tiene Carmelo. No, no, no. Somos bastante especiales, nos encanta pelearlo entre nosotros, nos encanta organizar todas las cosas a la vez, nos encanta adjudicarle los fracasos. Es así, somos así. Pero de verdad tendría que haber un calendario de actividades todos los fines de semana, porque en realidad no van a ser ni siquiera para los de Carmelo, son para los de afuera. Vos vas a Colonia y a los que llegan les reciben cuatro muchachos del teatro de Colonia, disfrazados de época, y los saludan, los reciben, los llevan a pasear. Vos mirás una película, cuando llegan a Hawái, te reciben los locales con un... Y acá no sabemos ni si vinieron. No sabemos si vinieron. Y sí, ni te enteraste. Ni te enteraste si vinieron. Pero díganme si estoy equivocado. No, no, no. Es real, es real. Justamente veíamos esa falencia. Y también hay una realidad. Yo sé que ya pasó la pandemia y todo, pero como que la pandemia terminó de terminar todo, acható todo. Pero también es cierto que después de la pandemia mucha gente empezó a salir y salía desesperada a pasear. Mucha más gente sale, ¿sí? Desesperada a pasear. Y cambió la mente. Entonces, en vez de volcarle la culpa para afuera, tratemos de juntarnos entre nosotros y tratemos de hacer una cosa que sea atractiva para que los turistas vengan. Parece que viene por ahí, ¿viste? Entonces yo no... Como no me gustan mucho el vino, no es de las bodegas. Como tengo mi lanchita, no voy a Buenos Aires. Y no es así. Tenemos que darnos una mano entre todos porque es la única forma de salir. Ahora, en ese marco, muchachos, la tarea de ustedes es muy importante. Por eso yo lo quería tener un poco por acá y conversar sobre esto porque me interesa saber qué es lo que piensan y creo que a la gente le interesa y qué es lo que van a hacer en los próximos... Para este año, qué metas tienen, por ejemplo. Cuéntenos. Una de las metas que no... Dentro de todas las cosas, mal o bien, que hoy fue tela de juicio con otro colega tuyo en comentarios de yo, es nosotros uno de los proyectos en sí más grandes en sí que tenemos hoy, por decirlo de la agencia, es que el Cerro de Carmelo y el Baniario Sabarsasú pertenezcan al municipio de Carmelo. Pero por un montón de cosas. Mismo yo escucho a veces ciertos referentes políticos y demás y vecinos y todo de dirigirse al municipio, por ejemplo, algo que... pero esto es muy real. Tema basura, tema esto, tema lo otro. Yo creo que es un tema de cultura de nosotros. Está ahí cuando se... Pero es muy grande. Yo creo que te lo comenté a vos la otra vez que viniste. Yo hace 40 años que voy muchos fines de semana a la Concordia. Hace 40 años que voy, los parriceros están iguales que siempre, las parrillas están iguales que siempre, los árboles están... Acá haces un parricero y los tres días te lo tiraron. O sea, tenemos un problema, ¿no? Bueno, sobre eso habrá que trabajar también. Me parece que tiene que ver con el turismo eso también, ¿no? Y nosotros una también de las cosas que más o menos bien hemos como armado en sí, todavía no hay nada, es un tema de implementar el reciclaje, de poder implementarlo y de que la gente grande también aprenda. Porque una de las cosas que pasó en este mundo, que fue el COVID, trajo también una enseñanza, ¿no? Fue... hay que verle la adversidad a las cosas. Entonces yo creo que es un tema de eso también. Estamos nosotros... Primero, la NASA ha gastado millones o billones para poder descubrir otro planeta Tierra y no lo ha logrado. Hay que incluir el cerro y yo coincido con Sagar Sassu. Es un lugar precioso, son lugares preciosos para llevar turismo y para pasear. Yo qué sé. Es cierto, si vos te ponés a pensar en mantener turismo, decís, bueno, pero acá faltan tantos millones de dólares, acá tantos millones de dólares. O sea, me parece que igual con un poco de esfuerzo y planificación se pueden conseguir un montón de cosas. Así que la verdad que yo lo felicito. No sé si tienen claro la tarea que tienen por delante, porque les va a traer más de un dolor de cabeza. Pero me parece que son gente preparada para aclarar el desafío. Me parece que son gente adecuada. No, y hay algo que aclarar algo, David, sí. Que nosotros, esto es más de todo es pasión, indicación de tiempo, que una de las cosas más caras de este país es el tiempo. No, y a ver, es un desafío esto que decías, es un desafío. Alguien lo tenía que agarrar, ni siquiera es agarrar. Alguien tenía que tomar la iniciativa. A ver, lo tenemos que hacer entre todos, no lo vamos a hacer tres personas, y la idea es que estemos todos involucrados. Tuvimos la grata sorpresa los otros días en la asamblea, la segunda asamblea que tuvimos, que se pactó la cuota social por, de hecho, 100 pesos quedó marcada, que se puede transferir al BROW, o, bueno, por ahora, mientras no haya oficina, va a ser el centro comercial, el lugar físico que forma parte de ADECO. Y tuvimos la grata sorpresa de tener un integrante de la comisión, no me acuerdo cómo se llamaba, Pro Universidad. Ah, bien, bien. Maravilloso, o sea, bienvenido. Después el Comité Patriótico Femenino nos presentó un expediente, un proyecto maravilloso que ya ingresaron y presentaron para almosear la parte de la Rambla y las letras, pidió apoyo. Y, bueno, justamente para eso, que nosotros estamos para apoyar, obviamente, pero escuchamos todas las ideas. El arroyo de las vacas que está subutilizado. Hay cinco bajadas de calle que llegan al arroyo de las vacas. Cinco hay, más o menos. Ah, sí, es que hay en el barrio. Más o menos cuatro o cinco. No hay un servicio lanchista para pasear por el arroyo. No hay un... Esa es una de las metas que tenemos, recuperar el paseo de la isla García y, bueno, y por el arroyo. Le decía a Alicia Espíndola, hablando acá, Alicia, bueno, y pusimos la letra que era un bárbara. Todo el mundo decía, no, ese es un lugar espantoso. Resulta que vos vas y es maravilloso el lugar. Sí. Porque tiene un paisaje precioso, de hecho, en la escenografía nuestra, está con la letra de Carmelo y con el puente, ¿no? Incorporamos la letra y el puente. Bien. Pero, bueno, ¿y qué más? Me parece que ahí, en algún momento, tendrá que haber, no sé, una cafetería flotante, un lugar donde vos puedas echarla. Yo fui un domingo, le contaba Alicia, fue un domingo de mañana, paso por las letras, ocho de la mañana, había gente sacándose fotos. Siempre hay gente. Yo digo, vos, y esa gente, si tiene que cargar el celular, por ejemplo, ¿no? Yo lo vi en un... en una plaza pública de la Esmeralda, en Rocha, que viven 60 personas. Una plaza pública preciosa y hay un cargador solar para el celular. Una columna con un panel solar y varios... Y ahí cargas el celular. Yo digo, acá la gente se está sacando fotos, tiene que tener un lugar para cargar el celular. La gente se para sacarse fotos. ¿Tiene un lugar para cargar agua caliente? Está este muchacho, están estos muchachos de Puerto Marque, ¿no? Alguien habló con los de Puerto Marque para decirle, che, ¿qué podemos hacer para que vos mejores el servicio? Si viene gente acá, dale, servirle agua caliente, dale alguna cosa. Nosotros en Sigas Biel sobre esa zona tenemos dos proyectos lindos para hacer. Bien ahí. Bien eso. Porque para levantar... No, no, por el momento no podemos... Ah, bien, bien, pero están trabajando. Sí, estamos trabajando. Es una realidad, te bajás de la lancha y decís, ¿qué es esto? ¿Dónde me metí? Falta el fardo de alfalfa dando vuelta, ¿viste? Con el viento y ya está. Sí, estamos todos de acuerdo y no estamos ajenos a la realidad, pero como vos decís, hay mucho por hacer, muchos proyectos, hay muchos que están canalizados y tienen número de expedientes. Pero todo es muy lento. Todo es muy lento. Todo es muy lento. Todo es muy lento. Entonces, mientras tanto eso se hace, bueno, vamos con esto. Ahora, lo pronto y ya inmediato es la guía. La guía y vamos a salir nosotros mismos a difundirla, a promocionar, no solo dentro del Uruguay, sino afuera. Y bueno, esto de poder generar una interconexión. Estuvimos con el jefe de aeropuertos también para ver qué otro público podemos también generar paquetes por ahí. Nos venimos moviendo un montón. Quizás no se vea o no se nota porque no somos muy boechincheros. Somos más vale perfil bajo. Pero sí que la población y la región sepa que estamos abiertos y esto lo hacemos entre todos. Que nosotros nos vamos a cansar en algún momento. Buena pregunta. Buen planteo el que hacés. Y te hago la pregunta, ¿cómo es, si se quiere alguien que está escuchando, se quiere incorporar al grupo, quiere participar, o si tiene un comercio y se quiere participar a trabajar con ustedes, incorporarse, es abierto, un grupo cerrado, ¿cómo funciona? No, no, no. O sea, a medida que se van asociando van ingresando las personas. Un grupo abierto. Exactamente. Sí, sí, la idea es que seamos todos. Emprendedores, empresarios, grandes, chicos, por eso es una agencia de desarrollo. La idea es fomentar y expandir y catalizar el desarrollo local y regional. Nos pareció ser la regional, podríamos haber hecho la agencia de desarrollo pro destino Carmelo, no más, pero ya está la del oeste que nos apoyó un montón, vino al lanzamiento. estuvo para la vida. También, pero bueno, hagamos la del oeste e incorporamos a todos. Hay mucha cosa linda por ofrecer. Conchilla, los lugares maravillosos que tiene para mostrar. Sí, sí. Tenemos una zona preciosa por acá, de verdad que es una zona preciosa. Y uno cuando recorre el mundo encontrará zonas que no son tan lindas y están mucho más promocionadas. Claro. Sí, sí, sí. Es más marketing que cuando vos decimos por esto. Y vos decís, ¿qué me están vendiendo? Sí, claro, ¿qué me están vendiendo? ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Qué me están vendiendo? Está, es todo el marketing, la comunicación y ojo que hay gente que le gusta. El público ha cambiado mucho y tenemos mucha diferencia de público. Hay público para todo y hay turismo para todo. Claro. Es cuestión de organizarnos, bueno, poder comunicar bien, difundir, tener más llegada. Esto de generar redes para nosotros es fundamental en el aspecto comunicacional. Cacel, cuando viene, lo pongo como ejemplo porque me acuerdo patente que dijo, cuando ustedes tengan ya todo el canal y demás, nos proponen una actividad náutica, nosotros nos encargamos de difundir entre nuestros socios, entre nuestros canales de difusión. O sea, Carmelo no alcanza si llegan a venir todos. Es una realidad, pero bueno, ya tener esas puertas abiertas, esa buena disposición. Ahora que vamos a ir con Leónel, veremos cómo llegamos a Brasil. También tenemos planes de interconectar con diferentes departamentos y podemos mostrar, bueno, acá está Carmelo. Mucha gente te dice, yo no sabía que existía Carmelo. Mucho turismo interno, mucho turismo interno. Esto es Carmelo. Una de las cosas que no es menor tampoco, por ejemplo, que a veces uno crea diferentes cosas porque ve un número, por ejemplo, en Instagram, nosotros tenemos una página de Instagram donde se sube mucho contenido. Si mal o bien, hay pocos seguidores, pero las visualizaciones dentro de los amigos que tenemos por el apoyo que nos brindan otras instituciones, hemos llegado a 65, 30. ¿Cómo es la página? Prodestino, Carmelo. Prodestino, Carmelo. Muchachos, vamos todos a apoyar ahí Prodestino, Carmelo, vamos todos los que nos están escuchando, arriba, vamos arriba, dale. Y por ejemplo, ¿compre ya 2.000, 3.000 seguidores? Vamos, en un ratito de los consejos. Pero no va tanto en los seguidores, a ese tema iba. Por ejemplo, hay otros comercios en sí que tienen 27, 28 de acá o 8.000 y las visualizaciones son de 60, 70, 80, quiere decir que hay algo mal. Si mal o bien alguno, que otro se lo ha hablado para que hagan otro de labor y puedan tener otra difusión, otra, pero no, 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 no. Los espero por acá cuando lancen el folleto. Se lo vamos a venir a mostrar. Sí, señor, los espero. Los espero. En realidad, vengan cuando quieran, cuando tengan alguna información. La idea es esa, poder dar una mano desde este programa para que el turismo sea lo que realmente Carmelo se merece, ¿no? Me parece que, y coincido mucho con lo que decía Alejandra para volver al principio con lo que decía Alejandra Coelho, de que estamos en un 20% y realmente Carmelo tiene potencial para crecer muchísimo más. Algo que quieras decir que se haya olvidado preguntar a este periodista, hablen ahora. Susan fue la callada hoy, vos viste, no habló ella. No, 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 me pedió el inicio y después la broma. Se pedía la broma, Gabriel, fue una broma. Exactamente. Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Pedir la colaboración de todos los comerciantes, los emprendedores y demás, esto lo hacemos entre todos. Nuestro lema es la unión hace la fuerza, no es... Fundamental, fundamental, los pueblos, las ciudades que se unen, funcionan muy bien con el tema turismo, así que vamos arriba muchachos, felicidades por la iniciativa y que tengan mucha suerte. Gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, volvemos enseguida sobre el fin, ya para despedirnos de este programa de hoy del ECO TV Radio. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.